Regresamos. La potencia número uno del mundo en el patinaje de carreras, la Selección Colombia, entrena en el municipio de Guarne con miras al campeonato mundial. Cinco patinadores antioqueños hacen parte del equipo tricolor, entre ellos la juvenil Sara Muñoz. Las ruedas de goma han impulsado la vida deportiva de Sara Muñoz desde los cuatro años de edad, gracias a un programa de televisión. Mis papás desde chiquita vieron un programa en televisión y estaban ofreciendo en un club para ingresar matrículas y todo eso, y ellos optaron por meterme a patinaje. Luego Sara intentó con otros deportes como la natación y el tenis, pero su pasión fue rodar sobre patines y llegaron los primeros triunfos para ella. Tres veces campeona panamericana y campeona nacional, campeona interligas. Ahora la juvenil patinadora de 17 años se alista para su primera cita mundial. Voy a hacer como un proceso mental poquito a poquito para llegar con toda ese mundial. Sara entrena al lado de los más experimentados patinadores de la Selección Colombia en Guarne y también sueña con obtener su primer título mundial. Medellín es Flores, Medellín es Volkswagen. Disfruta tu ciudad favorita en una camioneta Volkswagen. Escoge entre Tigros Turbo o el nuevo Nibus y vive Medellín en un Volkswagen.